Señoras y señores, el día de mañana es el día del... ¡Padre! El día del... ¡Padre! El día del padre. Claro que, bueno, no es lo mismo que el día de la madre. Mi esposo, por ejemplo, me ha pedido una... Mi esposo me ha pedido una rocola. Yo no sé qué va a hacer con esa rocola para tenerla ahí tirada, que se pudra. ¡No! Pero yo, por darle el gusto a mi esposo, se lo voy a regalar. Ya que vea lo que hace, ya la venderá un botellero, no sé. Pero la cosa es darle el gusto a los papás, ¿no? El papá no es como la mamá. La mamá está... Ya me habrá comprado el regalo, ¿no? El día de la madre, ¿no? Ojalá, pues, el papá no pide. El papá no pide el regalo. El papá espera. Oye, ¿qué te gustaría que te regale? Y el papá dice... Señora... Lo que tú quieras, si hay, si no hay... Es que no regalen corbata ni media. Ah, sí, por favor, no regalen corbata ni media, que ya están hartos los papás del mismo regalo. ¿Ya? El yuca, por si acaso, medias rojas. Medias rojas, calzoncillo rojo, BBD rojo. Si le quieren regalar, eso es lo que él usa. A diario ya lo tiene roto. Así que sería un buen regalo. ¡No! Señoras y señores, el día de hoy, por el día de mañana, que es el día del padre del casting, es... ¡Los papás de los dibujos animados! En todo dibujo siempre hay una mala, la buena, ¿no? La bruja, pero también están los papás, que a veces pasan desapercibidos. Pero hoy día vamos a conocer a los papás más famosos de los dibujos animados. ¡Que pasen! Bueno, ahora sí, vamos a preguntarle a cada uno qué papá de los dibujos animados es. Comenzamos con primero, paso adelante. ¿Qué papá eres tú? Pongo. Pongo. Sí. ¿Ya? De los 81 Dálmatas. Yo te he preguntado de dónde, o te he preguntado el nombre del personaje nada más. ¿Qué papá eres de qué, dijo usted? No, ¿de qué no? ¿Qué papá nada más? ¿El nombre del personaje? Perdón, pongo nomás. Pongo. Ya, a tu sitio. Pongo. Tienes que ser rápido nomás. Dígame, señora. Nombre de su personaje. Tritón. Tritón. Ajá. Tritón. 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 Tritón de pantano. ¡No! Tritón. ¿Estás seguro? Segurísimo. ¿Ustedes lo ven parecido a Tritón? Porque está un poquito... Ahí. Ah, sí se parece. Mi color es así porque para una playa, señora. Así que... Claro. Ustedes saben que el mar, el agua de mar, no es fuerte. Sí. Broncea. Con el sol. Broncea. Broncea. Le interrumpo, pero más que tritón, yo creo que bocón. Ya, señora. Miren. A ver el chistosito de acá. El panel de chorro. ¿Qué es una chevecha? Ya. ¿Por qué no hace dieta? ¿Qué pasó con la máscara del señor? ¿Está por ahí el caracterizador? ¡Ay, no, señora! ¿Está o no está? ¿O se fue ya? ¡Es cabalino! ¡Ay, qué rico! Señora. ¿Qué pasó con la máscara, señor? ¡Ay, qué rico! Le voy a explicar. El señor caracterizador se ha quejado que usted no se ha querido poner la máscara. No le importa, se queja el caracterizador, señor. Lo importante... Usted cuando vino acá a Escobita Nueva Barre bien, estaba a disposición, se dejaba pegar lo que sea en la cara. Y eso, que está como invitado, nada más. Bueno, pero escúcheme una cosa. Ya. Yo me gusta llegar al público con mi cara. Ya. A lo mejor me pongo un casco y salgo y la gente no sabe quién soy. Te elige el caracterizador. Ah, ¿tú quieres que te vea? No, yo le dije al anterior. Entonces ponle la máscara a otro, a otro, un gordo. Ponle el gordo al que hace toda esta vaina. Le ponle la máscara al gordo, sale el gordo y yo hablo en UF. En UF hablo por el micro. ¿Sabes lo mismo? Entonces, ahora quizá saben que soy yo. Quiero una chevecha. Ya. O me lo he dicho. Ustedes le dan la razón al señor. Sí. O sea, ¿les parece mejor verle su cara? Señora, es más. Mita, 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 mita. Es más trabajo porque me he pintado toda la cara. A otra le pongo una máscara nomás y ya estoy. Bueno, ya. Ya, ya, ya. Pero reconozca, pues, señora. Estaba en línea. Reconozca. Bueno, debo reconocer que es cierto ya. La señorita ya se vacunó todavía. Ya estoy vacunada. ¿Ah, sí? Las cuatro dosis, las cuatro dosis. Las cuatro. Las cuatro dosis. Yo soy... ¿Alguna de las cuatro dosis ha sido dolorosa o esta última ha sido la que más este...? La última me tumbó. ¿Ah, te tumbó? Me tumbó. Me dio fiebre, me dio todo, señora. O sea, es cierto que esta dosis última... Sí, esa dosis me mató ya. ¿Por qué? Porque esa vacuna es famosa, ¿no es cierto? Claro. Obvio, señora, sí, pues, pero... Señora, las tres primeras fueron la Pfizer y la última fue la española. ¿Española? No, la española. Sí. No hay española. Claro. Bueno, yo soy Mufasa, Mufasa. Ya. No pareces nada. Paso adelante. Paso adelante. Por favor, por favor, para comunicarles que aquí el joven acaba de poner un emprendimiento. Por favor, no nos burlemos, ¿ya? Ustedes saben que acá en los refrigerios, ¿no? Hay un break y nos traen un menú, un menú casero para alimentarnos. Claro. El señor nos ha propuesto traer el menú, a partir de ahora, para el elenco. Uy, qué rico, qué rico. Y esta semana va a traer, dice que es su especialidad, ¿cuál? Estofado de lengua. Ah, qué rico. Es una cosa, pero... Ah, rico, rico. Olvídense, ¿eh? Él dice que es su especialidad. Vamos a probar, vamos a probar todavía. Ahora en la tarde. Su versión, su versión, su versión. En la tarde llega, ¿no? Hola, mi vecino. Ya. Hola, 20 segundos. Jame, Jame. Nada de Jame, nada. No, ese día fue. Jame, Jame. Jame, 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 Jame. Jame, Jame. Ahora, cuando la llevaste a tu casa, ahí fue Jame, Jame. 20 segundos. Ya, ¿cómo se llama tu personaje, Jijito? Para no chancarlo tanto. Goku. La Juace final. ¿La Juace? Ya, ya, ya. Anda, Patucito. La Juace final. ¿Pero tú por qué te quieres hacer? Él se quiere hacer que él no le es el santo. El santo, el santo. Él nunca ha caído. El santo de la devoción. Señora, disculpe. Ya. Tú no has salido ya con la fulana. No voy a decir el nombre. Y le has dicho que no, que no. Que tú tienes que estar escondido. ¿Quieres que cuente toda esa figura? Ay, ay, ay. Tú sabes que cuento y destrucción total. Nada, señora, nada. Ah, ya. Lo que pasa es que tú tienes tus guardaditos. Nada, señora. Caleta, caleta. Ya. Silvestre. 28 años. Tú eres caletón, pues. 28 años limpio, señora. Tú eres matalacallando, pues. Ya, ay, 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 ay. Si esa cueva hablara, Dios mío. Lo que nos contara. Ya, ¿cuál es tu personaje hoy? Soy el personaje de Gepeto. Claro. Gepeto. Gepeto. El papá de Pinocho. Más se parece a Chapatín. Claro. Sí, Chapatín. Ya, anda Chapatín. El papá de Arturito. Arturito, ¿qué estás haciendo, Arturito? Arturito, Arturito. ¿Cómo se llama tu personaje, hijito? Marlín. 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 Ya, anda a tu sitio. Ya, porque tú eres aburrido. Rápidamente, nuestra pregunta de rigor nos está apurando la producción. Mañana es el día del padre. ¿Cuántos hijos tiene Pongo? Vamos. Uy, concha. 99. ¿Cómo 99? 99. Son 101 con él y la esposa serían 99. No son 99, pues, Chiquita. Son 99. Son los 101, pues. No. 101 es con él y con la esposa. Señorita, ¿usted por qué está ahí que me hace? No, 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 sí, que usted quiere participar acá. ¿Usted por qué se mete? ¿Usted por qué se mete? Déjeme trabajar, señorita. Estoy hablando con el personaje. Por favor, hombre. ¿Cómo es cuando uno quiere figurar a como de en lugar? Aunque sea detrás de cámara, está que roba, que roba. Ya. ¡Buena! 99, ya. Está demasiado grande, señora Pequiazudo. Ya, ya, anda para atrás hoy. Paso adelante. Dígame, señora, dígame. ¿Cómo se llaman las hijas del rey Tritón? Vamos. Son siete. Pero tiene, una de ellas es La Sirenita. Ya, ¿cómo se llama La Sirenita, pues? La Sirena, ¿cómo se llama? Sí, La Sirenita, tiene un nombre. El abuelito lo va a ir un pro, sí. Sirena, pues, señor, ¿no? Patea, se patea. Sirena se llama. Sirena, ¿qué? Pache. Ariel se llama, señor. Ariel, Ariel. No, pensé que se llama. Ya, ¿qué más? Este. Bolívar. ¿Sabes o no sabes? Bolívar. Bolívar. Este, 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 señor. El señor. Vale, gracioso. Ya, te pusiste. No, gracias. A metada. Paso adelante, señor. Porca, Balini. Ahí está. Ay, ay, ay. ¿Por qué los Simpsons son amarillos? Vamos. ¿Por qué los Simpsons son amarillos? Ay, ay, ay. No dejes la manga ahí porque va a estar ahí. Porque los increíbles son rojos. Ay, ay. A ver, gracioso eres. Comediante eres. ¿Ah? Sí. Hermano de J.B.R. Ay, ay. ¿Ah? ¿Qué crees chistoso? No, la verdad, señora, esa información no la manejo. Pero esa información está en el Google. Cualquiera que entre a averiguarlo puede saber. Sino que no haces nada, pues, estás tirado ahí en el sillón. Duerme y duerme. ¿Ah? Todo el día está racking ball. Todo el día. Y si le dicen algo, ay, ay, ay. Se mete una amargadera y cuando se amarga, le echa, le echa, le echa, le echa. Hasta que le pasa. Son amarillos porque sus creadores dijeron que no quisieron que tengan un color convencional. Y pusieron amarillo. Ah, pero esa es otra cosa. Está hablando de los creadores. Hablemos de los creadores, los creadores. Por favor, está hablando de los personajes. Ah, ya, ¿quiénes son los creadores? A ver, Sabelón, a ver. ¿Ah? Ya Philly Bater eres tú. Todo sabe. Y si le digo quiénes son los creadores, ¿qué hace? Voy a decir buena, pues, hijito. Sí, sí, ni sabe los creadores quiénes son. ¿Qué le pasa a este tipo? Tengo malcriado, cuando llego todo agachadito, hermanito, te apoyo. Eh, bacán, traes bacán, vení con tu, bueno, tu plástico acá y estás mirando. Señora, no lo molestes, no lo molestes, se va a poner a tragar tu cocoliche, señora. Ya, vaya su sitio, tiene de malcriazo. Paso adelante, señorita. Se estresa. Si en un precipicio se están por caer Fabio Agostini y Alfredo Benavides y solo puede salvar a uno... Vamos a hacer una pausa para que pienses. A ver, a ver, a ver. ¿A quién salvas? Piénsalo bien, ¿ah? No te apures, tranquila. Imagínate la situación, el Agostini y Alfredo colgados de una ramita en el precipicio, gritando, Gaby, Gaby, ayúdame, ayúdame. Llegas al borde, los ves, y solamente puedes agarrar a uno, no te da para dos. ¿Y una ramita? ¿A quién salvas? ¿A Fabio Agostini o Alfredo Benavides? Alfredo sí hubiera caído de la ramita. A lo piensas, no digas. Yo creo que salvo a Alfredo Benavides. ¡Caramba! ¿Por qué? Porque lo conozco más tiempo, le tengo más cariño, al otro yo no lo conozco, entonces yo no puedo hablar ni que no conozco. Y le daría la oportunidad a Alfredo para que se salve su vida. Voy a hacer una segunda pregunta, una re pregunta. La misma situación, el precipicio de las dos ramitas, en una está agarrada el chico que te pretende, no vamos a decir nombres, y en la otra ramita está Alfredo Benavides. ¿Y los dos? Ayuda Gaby, Gaby. No, mira que nos estamos conociendo recién, mi familia, el Alfredo. Mira, este... Una chafainita tú. ¿A quién salvas? Al colágeno. La papa rellena de tu papá. ¿Y tú luego? Uy, acá se ha demorado más, ¿ah? Sí, sí, sí. Aquí se ha demorado más. No, es que no, 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 no podría, te intentaría salvar a los dos. ¿A los dos? Sí, no. Pero si el chico recién lo conoces, y Alfredo lo conoce desde años. Pero señora, es que no, no podría, o sea, yo salvaría a los dos. No, 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 no. Porque voy al gimnasio, tengo fuerza, voy al gimnasio, no voy a poder salvar a los dos. No, tienen que coger a uno. Salve a Alfredo porque la ramita se va a romper. Uno nomás. ¿A quién salvas? Salva a Alfredo de ahí al otro porque Alfredo... No, 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 uno nada más. Uno, jalas y la otra rama se va al precipicio con el otro. Claro. De una vez. ¿A quién conoce más, Ben? Claro. La ramita no va a aguantar mucho. No, pues señora, no me la... Uno, nada más. Ya, se acabó. Señora, pero no me ponga en esa disyuntiva. Nada. Obvio, porque lo conozco más a Alfredo, pues. Buena. Señora, se lo disfruta usted. Paso adelante, señor Simpson. ¿Cómo se ha sentido saber que en las dos circunstancias usted ha sido el salvador? Yo la verdad... ¿Ya? No creo que haya aguantado tanto en esa ramita como para que... Plum, me voy. En la primera fue automática, dijo Alfredo, pero en la segunda lo ha pensado, ha rogado. O sea, que ya hay algo fuerte. Yo la verdad, con ese tipo de pensamiento y esas pausas, yo mismo me suelto de la rama. ¡Ay, por favor, Alfredo! O sea, no dejaría... No, que yo me suelto. O sea, la vez que se asomba ahí... No, no, ¿por qué me voy a...? Quédate con él y te suelta. Por supuesto. ¿Ya? Listo, entonces... ¡Qué malcriada! La misma circunstancia. Ya, ya. Está en el precipicio... Gabriela Serpa... Ya, ya. ¿A quién le podemos poner para...? A la chica de Barranco Bar. Ahí está. Y todas las chicas de Barranco Bar, así como un racimo de uvas, todas las chivolas agarradas. En una ramita, Gaby, en una ramita, todas las chicas, las chivolas. Ya, ya, ya. Ayuda, ayuda. ¿A quién salvas? ¿A las chivolas o a Gabriel Acerpa? A la cocinera. A todas las chivolas. ¿Estás seguro? Perdón, perdón, claro. Déjame explicarle. O sea, Gaby se va a... Es más, parto la rama. Yo salvo al que estoy conociendo. Perdón, yo salvo... Escúcheme. Yo paro... ¿Le voy a decir por qué? Déjame explicarle. A ver por qué. A ver. Dígame una... ¿Le puedo hacer una repregunta, o no? Ah, sí. ¿Usted a quién salva? ¿A un perrito o a cinco perritos? Nada más. Es la respuesta malo que estoy salvando como cinco, seis, siete días. Ya, pero... A una. Sacrifico a una. ¡Pap! Pero si yo le tengo cariño, consideración... Eso no existe en ese momento. Le conozco años a mi perrito. Soy bombero. Salgo al perrito y le digo a los bomberos que traten de salvar. Soy bombero y los cobro. Pero yo salvaría al perrito. No, señor. Porque el que le tengo a prensa lo conozco de años. No, yo dejo que se muere el perrito. O sea, la dejas que se vaya... Señor, puede decirle a la señora Pachi que deje de hablar cuando estamos trabajando. ¿Cómo te has sentido después de haberlo salvado en dos oportunidades? Una porquería. ¿Qué diga? No, me quedo con mi chivola. No, no, no. Se siente mal. Obvio. O sea, con las puras, pues. O sea, con una chiva que ni conoce. Cinco, cinco. Están como las moscas atrás del señor. Pero, ¿me puede hacer volver la pregunta? Para responderle de nuevo. No, ya no. Pues ya hice la pregunta. Ya, pero esta vez sí salvaría. Te has picado. Te has picado. No, no, no. Ya, ya, ya. Ya me salvaste. Cocu, cocu. Ya. Paso adelante, señor. Cocu, cocu. ¿Cuántos tipos de besos existen? Ah, su madre. Numérelos y tiene que explicar cada uno los besos. Podemos comenzar, ¿no? Para ayudarlo con el beso piquito. Ahí está, claro. No, arranca un piquito. ¿Qué viene a ser el piquito? ¿Cómo lo describirías, el beso piquito? O sea, hacer un piquito ese para lo que se utiliza para la chacra. Un piquito no, eso no, eso no. Ese es pico, pues, hijito. Un piquito. Ya. O sea, nunca hagas un piquito. De frente tú te vas a la campanilla. A la lengua. A la campanilla. Tú atacas la campanilla de frente. No, nada, nada. Yo no sé de qué están hablando. Bueno, ya. ¿Cómo es el beso piquito? Es una cosita de nada. Claro, claro. Ya. Y después el otro es este... ¿Qué otro tipo de beso? El otro es medio beso. Medio beso, atención, ¿ah? Sí, medio beso. Medio beso. Este es el experto, ¿ah? Y ahí es otra. ¿Cómo es el medio beso? O sea, así, costadito, no un poquitito. Ah. Un robo, un robo. Como media... Ahí está ese, media luna. Un robo. Media luna. Después, otro es este... O sea, me acerco a la persona, obviamente, que me agrada. Y me acerco y le robo. No es necesario. Me da boca. No es necesario. Como para que pase un corrientón. Pero a mí... Entonces el otro... Ahí solo pegadito, además. O sea, un roce. Roce. Ya tenemos piquito, media luna. ¿Usted cómo sabe eso del corrientón, del medio beso? Claro. Porque soy humano, hijito. Ah, porque también siento y tengo mis necesidades. Como la señorita. Pasa adelante. Usted la vez pasada dijo, yo también tengo mis necesidades. Ah, de acuerdo. Que tengo que cubrir. Obvio. Y no voy a estar esperando todo el tiempo tampoco. Ay, ay, ay. Esa fue ya sabe para quién. Ya. Entonces estábamos... Piquito. Medio beso. Medio beso, media luna. De ahí ya, ¿qué es lo que sigue? El otro es el beso con efecto. Beso con efecto. Con un poco de efecto. Ya, ¿cómo es eso? O sea, al momento de acercarte, pones el dedo nomás. ¿El dedo? El dedo nomás, pero... Ah, ese te digamos que es el beso broma. Claro, nada más y... Pero para el edición, parece que es de cierto. Ah, ya. O sea, lo que el señor está queriendo decir, ¿no? Es que el beso ha sido con dedo. Sí. Pero que la edición ha sacado el dedo y se ha visto el dedo. Eso el dedo lo saca, lo borra. Y como nosotros hemos nacido ayer... Se chupase el dedo. Se chupa el dedo. Se chupa el dedo. Ya. ¿Conoces el beso trapeador o no? No. No, no, señorita, no. No conoces. No conozco. Ya. Desconozco. Beso pepino. ¿Ustedes han visto el beso de la pay? ¿Qué beso trapeador? ¿Ese es trapeador? Ese es trapeador. ¿Usted, tú le has visto el beso o no? ¿Ah? Yo hice un beso gatito. ¿Qué le pongo? No van a poner el beso. No, no. ¿Cómo vamos a poner el beso? No te vamos a chanconear. Por favor. Por eso está bonito. Te estamos preguntando así asolapadamente, ¿no? Gracias, por... Gracias, doctor. Ya. No va a poner. Ajá. No va a poner con el maestro Roche, señora. ¿Qué? ¿No va a volver a pasar? No, no, yo... No digas eso porque después tú sabes que... No, no, de todas maneras, este... ¿Ya? Mil disculpas. Ay, ay, ay. Ah, pero ¿con quién te está disculpando? Con... Con su novio. Creo que hay una persona afectada, creo, ¿no? De hecho que sí. ¿O no quiere tocar el tema? No, de hecho que sí, pero ya... Pero aprovecha, pese, hijito. Este es el momento. Ah, sin decir el nombre, sin decir el nombre, mira, tú sabes quién eres, ¿ya? Claro. A ti me dirijo y... Que me disculpe, claro. Que me disculpe que... Ya. En el momento me... Se me fue la lengua, claro. A tu sitio, hijito, ¿ya? Ya. Disculpa, disculpa. Ya, ya, ya. Ha chocado... Este señor la quiere pasar de correctivo. Sí, 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 sí. Desde que ha llegado el señor Pepino aquí a las grabaciones, lo tiene seco, sí, que perrito de parque, que te gusta escarbar este hueso viejo, es un chistón, arqueólogo, ya, arqueólogo. Ya, o sea, tú eres el santo del programa. Nadie es santo, señora. Nadie es santo. ¿Por qué te la has prendido, pues, al pobre Pepino? No, 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 es una fría entre amigos nada más. Ah, ya. Se pica. No hay terreno en el circo. Este, ¿dónde se van a presentar, ah? Ay, no tiene. Desde el 21 de julio al 20 de agosto. ¿Es dónde? En Metro de la Pascana. ¿Ya? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Estás seguro? Sí, señor. Ya, muy bien, ya. A tu sitio, hijito. Estoy borracho. Ah, perdón, perdón, la pregunta, no le hice la pregunta. Ándate para allá. La pregunta de Yepeto. Si a tu hijo Pinocho le crece la nariz cuando miente, ¿qué es lo que te crece a ti cuando la ves a Pachi? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora, cuando la veo a Pachi, ¿qué me crece? Tengo tres opciones. El cariño, la amistad y el pito. ¡Ay, ay, ay! ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El pito. El cariño, la amistad y el qué. El pito. ¡Muye a la Pachi, su cara ilusionada! ¿Qué es lo que te crece más, Pachi? Claro. La ves y huy, hay una sensación de calor, de mariposeo. ¡Mariposeo! Ya, ¿y? ¿La amistad? ¿La amistad? Crece la amistad. ¿Ese es lo que te crees? Claro. ¿Seguro? Sí, señor. ¡Buena la amistad! Ya, anda a tu sitio, ya. ¡Muye a Pachi ilusionada! Ya, me pará acá borrachito. ¿Qué tipo de pez es Marlín? ¿Pez espada, pez payaso o pez borracho? Bueno, para su alegría, pez borracho, señor. Para su alegría, digo. Ay, ya. Pero es pez payaso, po. Sí, pues yo quería decir... Por lo que está adentro, sí es pez borracho. ¿Ya? Ya, anda para allá, ve ya. Es que es aburrido. Pues, ¿sabes qué? Estoy recontra, Marga. Estoy con un humor... Tiablora, tranquila, Pez, ¿qué pasa? ¿Por qué reniega tanto? ¿Por qué reniego tanto, hijito? Mira, ve. Es que ya estoy harta de mi celular. ¡No funciona nada! Gracias, bovita. Estoy en serio, pequeños. Ya, 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 por favor. Ahora sí, vamos ahora con el juego... ¡Completa la canción! Yo voy a decir un pedacito de canción y usted la completa. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Vamos con el primero. Es un buen tipo, mi viejo. Vamos. ¿Qué andas solo y esperando? ¡Buena! Paso adelante. ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don José! ¡Buena! Está bueno, ¿ah? Que tú me tienes temblando de noche y de día. Tú me hiciste brujería. ¡Buena! ¡Caramba! Paso adelante. En inglés. Titi me pregunto... Si tengo muchas novias... ¡Muchas novias! ¡Buena! ¡Caramba! Están agilitos, ¿ah? Paso adelante, señor. Yo... Yo he sido tu amiga. ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! Y dije yo nada más. Con yo nada más. Rata inmunda. Animal rastrero. Escoria de la vida. A defesio mal hecho. ¡Buena! Un paso adelante. Un paso adelante. El río de la cantina. Se llama. Me llamo. La. La cerveza es muy agradable, muy rica y es muy... ¿Qué canción? ¿Qué cosa es? Ah, perdón... Cervecito. 用 un paso adelante. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.